Nosotros, entre las dos, hemos hecho un libro que relata las vivencias de Francisco Brocino, que fue un artista plástico que vivió en Morteros y nació, trabajó y murió acá en Morteros e incursionó en casi todas las ramas del arte. No es un trabajo de investigación, termina siendo una autobiografía, porque acá en Morteros hay gente, mucha gente, que tiene material de Francisco Brocino, pero por casualidad a nosotros nos llegó en una oportunidad ya hace rato, un material, y después el Centro Cultural nos dio una valija, de esas valijas que llevaban los nonos, lleno de dibujos y escritos de Francisco, o sea, escritos por él. Y bueno, era con la finalidad de hacer un libro. Nosotros queremos que la gente sepa que todo lo que está en el libro son las palabras de Brocino, que nosotros no hemos investigado ni corroborado nada, simplemente se transcribió, se mejoró la ortografía, la expresión en algunas partes que no era muy clara, pero nosotros hemos, se transcribió todo lo que Brocino escribió, lo que es muy lindo, muy rico, todo lo que hay en esa valija que comentó Norma, da para hacer mucho más trabajo, dos libros más quizás, si uno quisiera trabajar. Es hermosa la obra de Brocino, y nosotros queremos, nuestra intención fue reivindicarlo ante la sociedad de Morteros, porque realmente lo vale. El libro son los últimos 70, no los últimos, 70 años en la historia de Morteros por Francisco Brocino, por lo que contaba recién Cristina. Tiene 150 páginas, creo que 149, y va a ser presentado el viernes, ahora 13, a las 20 y 30, en el Zoom del Centro Cultural.